Hola a todos, bienvenidos a Loqueros, soy Locos del Basket y estamos aquí en un nuevo vídeo de FIFA Mobile, estamos para hacer, he guardado todos los canjes de la semana dorada china para hacer así un vídeo con todo junto y vamos a mejorar en el vídeo de hoy, vamos a mejorar la plantilla, vamos a abrir los 5 sobres que traen jugadores de 88 de media asegurada, o sea son 5 jugadores de 88 de media para nuestra plantilla, algo mejoraremos y luego también habrá por ahí, desbloquearemos, estuve mirando las restricciones, respuestas del vídeo que subí el otro día de las recompensas y ya vi por ahí un poquito, vamos a desbloquear a los jugadores, vamos entonces allá con todo lo que nos está aquí, empezamos, vamos a empezar por las recompensas, vámonos a ir a planes y vamos a empezar por las recompensas de los jugadores de temporada y vosotros, o sea, os digo varias opciones y desbloqueábamos a Otamendi, a Alexandro, si desbloqueábamos a este Mané y muchos de vosotros me dijisteis, o sea, Ferreira Carrasco ya lo tenemos, Bellerín tenemos al de 97, a Coleman de 97 y me hace falta la verdad un central urgentemente para quitar a ese Vendor de 82, entonces vamos a desbloquear a este Otamendi, ahí estamos, el señor Otamendi que se nos viene, luego mejoraremos toda la plantilla para ver cómo queda todo el rollo, todo el asunto, ahí está Otamendi de 92 de media, y también vamos a desbloquear, aunque la ficha sea legendaria, al carrilero, a Alexandro, que es bastante complicado que te salgan así, carrileros, digamos, con mucha media, y con las recompensas que dan en mayo, que serán las últimas que traen, digamos, el token, pues desbloquearemos a Rufier, el Rufier, porque ya os digo que a campeón de FIFA es difícil que llegue porque no hay mucho tiempo, no tengo mucho tiempo atrás, entonces desblocaremos a Rufier, que trae aquí también varios potenciadores, y aunque tenemos a ese Diego Alves de 91, pues ponemos a Rufier, que es de la misma media, y vámonos a los planes otra vez, a desbloquear, a mirar, a ver qué nos sale, jugadores, o sea, premios de temporada, vamos a empezar por las películas de acción, tenemos a Okazaki, tenemos a Carroll, y tenemos a Bandit, me valen los tres, yo creo que de aquí me valen los tres, defensa de 90, ese de 72, me valen los tres, yo preferiría que me tocara Okazaki, porque tengo un Muller de 84, y malo sería que Okazaki no mejorara algo, la posición, vamos a ver lo que nos sale, en la peliza, ahí estamos, venga va, Okazaki, a la de una, a la de dos, y... Bandit, que el defensa de 90, mejoramos la defensa, tendremos que sacar a Pepe o al otro, Pepe que es de 87, y tenemos defensa de 90 ya, o sea que bueno, no está nada mal, vamos a ver qué hay por aquí, a ver, tenemos a Onda, tenemos a Onda, tenemos a Castro, y tenemos a Lulich, bueno, pues nos vale Castro, nos vale Onda, y Lulich, yo creo, a ver si por lo menos sale, no sale Lulich, yo creo que lateral ya tenemos, vamos allá, vamos allá, se viene, se viene, a ver, a ver, a ver, a ver, pues Lulich de 88, yo creo que era el que menos necesitábamos, se viene Lulich de 88, vamos a ver en el siguiente, a ver qué posiciones tenemos, tenemos a Osako de 92, que nos vale, sule defensa central, a ver, ya tenemos toda la defensa, y carrilero, pues acabamos de fichar a uno, nos vale, el único que nos vale es el chino, no sé, no me acuerdo ahora del nombre, Saka, no, Saka y no era, no me acuerdo ahora, a ver si sale, ojalá, ojalá que salgan los defensas, bueno, bueno, vamos allá, vamos allá, Colasinac, pues acabamos de desbloquear a Sandro de 90, y nos sale Colasinac, el de 88, el del Schalke, nos vamos a la liga española, vamos a ver qué tenemos, tenemos SDI, Gerard Moreno, Camacho y Nui, nos valen Camacho y nos vale Nui, porque en la posición de SSD tenemos a Dybala de 92, y en el otro tenemos carrilero, defensa y lateral, bueno, pues el que salga, vamos a empezar por este, vamos a empezar por este, perdón, por el otro, para dejar el que nos vale, digamos, para el final, vamos allá, a ver, un delantero, por lo menos, están saliendo todos centrales, aquí va a salir un lateral, central o defensa, vamos a ver, saldrá el hermano de Pogba, seguro, ahí estamos, el hermano de Pogba, de 90, tenemos ahora defensas, tenemos defensas a punta pala, nos hacía falta un medio centro, y vamos a ver, si sale, ojalá salga aquí el de 90 también, o Inui de 92, nos vendría de perlas, vamos allá, va a salir, va a salir Gerard Moreno, ya lo estoy viendo, es que lo veía, lo veía, lo veía que iba a salir Gerard Moreno, me cago en la oscuridad, me cago en la oscuridad, vamos a ver, vamos a ver un sobre de estos, de los de, porque quiero desbloquear, el otro día cometí un gravísimo error, dije que Pjanic era de la Roma, y es de la lluvia, o sea, estuvo en la Roma, pero es de la lluvia, y quiero desbloquear a este Pjanic de 96, de 86, y a ver si hay suerte, y podemos, si pasa la lluvia a la final, y podemos hacerlo de 92, sé que será un pastizal lo que vale eso, pero bueno, intentarlo por lo menos, y para ello necesitamos abrir sobres de los de, para conseguir entraditas, tenemos 10 entradas, a ver, abrindo un sobre de la tienda, voy a abrir un sobretín, a ver si nos sale algo, y próximamente pues abriré sobres, por cierto, tengo pensado, igual este miércoles hacemos un vídeo, un directo de FIFA, tengo ganas de hacer un directín de FIFA, tengo muchas cosas ahí para vender, y a ver si salen los tots o así, y hacemos un directillo cuando salgan para mejorar cosas, vamos a ver lo que nos sale aquí, trofeito de plata, el sobre ese, Vanderhorn, trofeo de plata, Marrugo, Pastore, no está mal, un élite, Pastore, el trofeo este, Chadli, trofeo bronce, torneo de Europa, torneo de Europa, nos quedan 4, ya salió, bueno, no recuperaremos las 75.000, pero por lo menos nos sale ahí Pastore, se venderá en unas 10.000 o así, y vamos a ver cómo queda el equipo, cómo mejoramos la plantilla, la delantera no la tocamos, el centro del campo tampoco lo tocamos prácticamente, y mira que había jugadores para tener, o sea, para salir, y la defensa sí, la defensa sí que la tocamos, y mucho, vamos a meter a Alexandro, carrilero, ahí está, nos sube a 91, y los centrales también nos suben un montonazo, vamos a meter por ahí a Otamendi, sobrecín ahí, sobrecín trofeo ahí, bronce, ojito, que nos vamos a poner ricos con este trofeo, y tenemos, pues fijaros, tenemos a dos centrales ahí, Van Dijk y Pogba, Florentín Pogba, pues no sé, meteremos al hermano de Pogba, ahí está, metemos al hermano del Pogba, sube a 91, y la defensa pues sube considerablemente, y el lateral, mira, hablando de laterales, este Lulitz podemos meterlo aquí, y podemos hacer, si queréis, el plan de Ribery, el de 93, y por lo menos, pues mejoramos algo, mejoramos algo más la plantilla, tenemos por aquí, donde está el Bayer, a Ribery, metiendo a este Alaba de 88, y tenemos ahí, lo que pasa que es bastante caro, o sea, que bueno, ahí está, tenemos los jugadores de Tessélite, que no nos valen para nada, que podemos irlos metiendo ahí, si os haya gustado el vídeo, que dejéis un gran like, y que os suscribáis al canal, que es gratuito, y no os cuesta ni un misero céntimo. ¡Adiós!